Mucho tiempo quiero que tú digas, porque ya mismo va a los cumpleaños de los dos, hay que comprar un pastel de hortado con ti papá, porque ya he comprado un pastel de chocolate, así que ahora un pastel de hortado completo. Un pastel de hortado compre papi y papi es mía, porque no hay pastel con verde y con azul, con una coirita en poco. Pero se va a comprar dos pasteles, un pastel de la poni y un pastel de espalda. Un pastel de espalda y un pastel de la poni, no hay. Comprar un pastel de hortado y un pastel de chocolate papá, porque yo ya tengo una juguete. Así que cuando se hace de noche, que hay, hay que morir a mí. Porque yo tu madre es a ñ ñ ñ ñ ñ ñ tengo que tomarme la uña. Porque yo no quiero nada.